De más de 450 años, ¿cuántas familias los formaban? Pues, según me platicaban mis abuelitos, los primeros fundadores eran como de 12 o 13 familias aquí. ¿Repartidas en los ranchos? Repartidas aquí nomás. ¿En el calabasal? Eran todos del calabasal. ¿Y luego de Santa Rita y el Ojo de Agua? Santa Rita y el Ojo de Agua, entonces esos eran como otros viejos. Pocas familias. Allí en el Ojo de Agua había más bien puros barrientos, gomis y sánchez. Ándele. Y toda esa gente era la que venía formando la gente. El apellido de los barrientos era un indito carajo que los dejaron los indios viejos. ¿Un indio chaparrito? Chaparrito. Pero Menguiro era tremendo pues. ¡Ja, ja, 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 ja! Pero me dijo un pelado un día, un sombrero, un sombrero, un sombrero que tenía varios amigos. Ajá. Una presidenta y yo. Le dije uno que era diputado. Y andaban yo y José Luna, ¿sabes si lo conocían? Pues no, pero yo te... Entonces le dije José Luna al diputado. Dijo, mira este, es mi amigo. Y me dice el diputado, ¿y tú de qué gente eres? Dijo, yo es que vengo de Villa del Centro, Santos del Calabacate. Y se apellida Barrientos y se quedó viéndome el viejo. Dijo, ah, toda clase de barrientos allá pa' lado y tú son mucho cabrón. ¡Ja, ja, 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 ja! Aguas con los barrientos, ¿no? Son mucho, muy mulas. Ay, oye, Alfonso Barrientos, no sé, mijo, se me está yendo y se me estoy viniendo, pero es parte de... Vengan, vamos con el señor San José. Vamos, vénganse, saludos a la gente de Doroteo Arango. Ahí está, ahí está el señor San José. No, así es. El señor San José. Aquí estaba la danza, muy bonita, por cierto, ¿eh? Muy bonita, muy alegre. Así le estamos llevando a nosotros la imagen desde el Calabasal, desde Villa Insurgentes. Aquí están. Sus naguillas, el carrizo. Pues está, escuetos, se han suspendido la mayor de las reliquias. ¿Quién me dijo que tenía reliquias? ¿Su tía quién? Petra, a ver, la fuente, el árbol de la pirotecnia. Ahí los está usted observando. Saludos a toda la gente del Villa Insurgentes. Está, se va por el viento, oiga. Ahí van a dar de comer, me supongo, ¿eh? ¿En dónde? En el callejóncito. ¿Ahí, aquí hay? ¿En cuál callejóncito? ¿Aquí, aquí? Ahí me voy. Vaya, allá están rezando. Ah, ya están rezando. Deja ahí, mejor llego tarde. Miren, vean, la gente con el respeto que les saluda. Eso. Saludos desde Atlanta, Georgia. Estoy en el calabazal. Dicen que acá están rezando. Venga, para que vean cómo rezan. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo lo tiro? No, pues, están bien, pues. Sí, digo, pues, ¿para qué le buscamos? Así. Ah, sí. ¿Qué tal? ¿Ya aprobaron la reliquia? Ahorita apenas vamos, vamos a ir. ¿No van a ir a rezar? Ya están acabando de rezar. Ahí va el tren. Ahí va. Óigalo. Ahí va el cabús. Óigalo. Bueno. Ay, dije, yo buscaba la vía. Dije, a ver, María Purísima. Angie, saludotes. Pues aquí síguenos. Pues siguen armando la pirotecnia. ¿Están armando qué, los árboles? Digo, los árboles. Sí, hijo de mi madre. Ay, Dios. ¿Esta madre es para comentar las bombas o por qué? Para poner unas figuras. ¿Unas figuras? Ánden, después del señor San José, ¿verdad? Sí, sí. Eso me da para arriba. Ay, pues voy por este callejón. Que aquí están dando reliquias, sabe. Que se metan a rezar todas. Por eso me hablaron. Chago, ven para que metan a los que no entraron a rezar, que se metan. Ah, ¿están rezando acá? ¿Dónde? Sí, que se metan a rezar. ¿Dónde están rezando? Ah, es acá. Me equivoqué de casa. Uy, uy, uy. ¿Cómo están? ¿Ya les ganó el rancho? ¿Qué tienen? Dios mío. Ah, traen el polvo. ¿Cuál polvo? Salude. Gobiérnese. Hola. Ay, qué romántica. Salude a la gente de Estados Unidos. Muy buenas tardes. Dice que salude a la gente de Estados Unidos, doña Matián. Ande, doña Matián. Saludes a su gente ahí en Estados Unidos. Pues, que estén bien y que Dios los ayude. ¿A cuántos tiene ya? Como una docena. Ay, me maría purísima. No, pues sí tiene bastantitos. Es falta que le va a pesar a él. No, hombre, aquí lo está. Ahorita la van a ver. Pásenle, pásenle, pásenle. Ay, ustedes. No se le vayan a caer eso, eh. No se le vaya a caer. Guárdenos bien. Guárdenos bien. Ya, están rezando. Vénganse. Nada de gente. No, ya se trajo un stopper. No, ya se trajo varios. ¿No trajo uno para que me prestara? Ah, no, sí se ajustó. Con los dos, ¿no? Salud, Sanji. Salud a José Ruiz. En Los Ángeles, California. Este es el altar al señor San José. Esto es Villa Insurgentes. A ver, paisanos. Don Regino Ochoa. ¿Cómo está? Fuerte abrazo a don Regino Ochoa. Jonathan Alvarado. Saludos. Llego desde Michigan. A ver, paisas. ¿A quién? ¿En qué casa estoy? Aquí están las señoras platicando. No puedo llorar. ¿Cómo está? Hola. Bien. Bien, bien. Ni me gusta el chisme. ¿Pero de qué están platicando? Uh, tanta cosa que tenemos que platicar. Digo, pues, para platicar todos. ¿Verdad? Mucho. Tenemos que platicar. Porque después voy a decir, oye, ¿qué dijo la comadre? Pues, no. Me quedé fuera. Ya cantamos hoy en la comida y la reliquia, mire, del señor San José. Ándele. Oiga, pero ahora no hay muchas. ¿Por qué? Sí, sí hay muchas. Pues, es que se reparten. ¿Dónde qué hay? Yo creo. Allá en la zona no hay muchas. ¿En dónde, hija? Allá arriba, en la laguna. ¿En la laguna? ¿Dónde la laguna? La laguna es por allá, por allá arriba. Y aquí está para... ¿Santa Rita? Más para acá. ¿Lujo de agua? Más para acá. Ah, y Santa Eugenia y yo no nos queremos. Siempre me descomponen mi tracker. Sí. Siempre que vengo yo. No, siempre me lo descompone. Ah, no, es Santa, ¿qué? Santa Rita. Santa Rita. Santa Rita de Casia. No nos queremos, no nos queremos. Era broma, Santa Rita, era broma. Sí, allá arriba hay mucha comida. Ándele. Pero oiga, ¿por qué no trajeron topercitos más grandes para que guarden para toda la semana? ¿Por qué tan chiquitas? Ah, trae dos. ¿Por qué no hacen que me vean? No, ahora miren. No, no, pero es que me vean traído más grandes. Que me vean todo el mundo, ¿qué tiendes? ¿Verdad que sí? Goviérnese. Toda la gente comemos. Eso sí. No, no. Y toda la gente. Pues manden saludos para todos, que ya la están viendo, sus familias. Ay, saludos a por Dios te quiera. A todas las familias que están por allá. Muy bien. Saludis, ya acá andamos, en la reneca. Y ella, ¿por qué está tan seria? Disculpe. ¿Por qué tiene? ¿No trajo su toper? Ella no. Ah, ya lo agarraron. Ah, entonces, bueno, está seria. Ah, bien informadas. Ay, mire. Ay, María. Están saliendo. No, yo no traje toper. Saludos a Chofi. Ay, mija, no sé quién sea Chofi. Usted, señora, que está seria por la cara que hizo. No. ¿No? ¿Quién es Chofi? Goviérnese. Margarita Salazar. Ay, señor San José, hasta que me hiciste que le hace riera. Ah. Sí, ¿verdad que sí? ¿Ya? Ay, Dios mío. Yo con el pesar. ¿Qué te decís? Bueno, o sea, acá tenemos más gente. Salud, dice. Digo que de Juana le vamos. Dice, dice, Chago, pregúntale a Juana, ¿dónde vive mi tía Amalia o Amelia? ¿Quién es Juana? ¿Quién sabe quién será Juana? No hay mi hijo, no hay ni chanas. Por eso me da para arriba. Ay, están dando buen taco. Dejen que me lo enseñen. Oiga, a ver su taquito. A ver. Dejen que, oiga, oiga, oiga. Dejenlo veo. Mira nomás, paisas. Híjole. Mira nomás, Padre Santo. Bueno, paisanos, esta es una verdadera tradición. El asadito, la sopa de tornillo, los chilitos, el patol. Son de diferentes sopas. Son alrededor de 14 sopas las que se preparan en las reliquias. Saludos a mi prima Sofía. Bueno, pues aquí está para que vea el tradicional, fabuloso, y rico, y delicioso, y encantador, Taquito. Aquí lo tiene. Y tenemos los toppers. Así es que, ahí tiene. Muchas gracias. Ya le ganó el rancho, gobiérnese. Saludos a mi prima Sofía. Ay, es bien famosa, la Chofi. Angélica, ¿quién es Angélica? Pues no sé quién es Angélica. Van Barrios. Saludotes. ¿Quién es Angélica? Angélica no. Sabe. Petro Alvarado. Chegón y Sándo hacen cosas. Que está afuera, Angélica. Ah, que está afuera. Y a usted ya le tocó, ya sonrió, mira. Ya lleva los dos tacos. Ya le llevo los dos tacos. Hace bien. Miren. Están dando el taquito. Ahí lo agarran, se forman. Ay, Dios mío. Está delicioso el taco, eh. Oiga, sí, está bien rico. ¿Verdad que sí? ¿No darán tortillas de una vez? ¿Por qué ya no volvió al artillero? ¿Dónde? ¿Por qué ya no volvió al artillero? Oiga, voy a ir. Oiga, es que está el coronavirus ahorita. Oiga, sí, pero allá con nosotros todavía no llega. ¿Qué? La coronavirus. La coronavirus no, pero el COVID sí. La corona no, pero... Ella es Juana de Lelo. ¿Quién es Juana de Lelo? Sabe, María Purísima, sabe. Ya se le fue. Ya se me peló Baltasar. Ustedes sigan dando. Oiga, no dan tortillas también, digo. Para que lo hagan, lo den completo. Oiga, ¿cómo soy, edad? Ándale, tía. A bigote se lo. Ya nomás. Ay, tía, hubiera traído más grande. Más grande. Bueno, paisanos, aquí está el tradicional, el taquito, la reliquia. Estoy en Villa Insurgentes, estoy en el Calabazal. Acá, miren. Miren nomás. Aquí están agarrando las bandejas. Pásenle. Miren nomás. Ándale. Órale, otro. Compartan costumbres y tradiciones. Esto es Villa Insurgentes. Para el mundo, la gente de Niño Artillero. ¿Y usted qué anda haciendo acá? Aclarando. A usted es de aquí, es de aquí. Ya te vi. Ya vi, ya. ¿Usted también es de allá, edad? Sí. Allá. Dije, ¿dónde le he visto? ¿Dónde le he visto? Allá Niño Artillero. Venimos a la viestad. Sí, edad. Oiga, pero está muy solo, ¿eh? Sí. ¿Verdad que sí? Sí, está muy solo. ¿El coronavirus? Sí. Pues a ver hasta dónde llegamos. Pues qué más. Que Dios nos cuide nomás. Ya nos cargó pifas. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Pues más me vales. No llega pa' acá. No, no. Por eso hay que comer antes de que nos cuida. Verdad que sí. Hay que estar uno tripón de peris para que no puedan con uno. ¿Eh? Amélia Rivera. Váyase con Amélia Rivera, al taquito. Es mi abuelita. Ay, mija, como me dijeran como si yo las conociera todas. Amélia Rivera. Eh. ¿Para dónde? Sí, allá está en la laguna. ¿Dónde está la laguna? Mira, ahí con toda la calle y después está arriba. Fíjate nomás. Allá está en la laguna. Sí. Dije, le digo. Señora, ahí le encargo mi topa, ¿no? Sí. Mira cómo se saludan. ¿Qué son? ¿Son amigas? Son primas. Ay, las primas. Primas hermanas carnalitas, ¿eh? ¿Y usted cómo se llama? Ándele. ¿Cuánto tenían sin verse? ¿Un año? Ay, qué tanto. Pero se extraña, se extraña uno, ¿verdad? Oiga, hoy en día ya los muchachos ya ni se pelan. Que tu primo no sabe. Sabe. Y ustedes, no, qué bueno. Síganse saludando. Usted me va a hacer ojo. Ya te vi, ya te vi. Me vas a hacer ojo. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahorita que nos den nuestro taquito. Ahorita nos lo abigotamos. Aquí. Aquí, sí, aquí. Pues, ¿para qué nos vamos tan lejos? ¿Verdad? Ándele, pues. Gracias, Chely Castañeda. No, no, Chely. ¿Yo qué? No, yo nada. Ni brinco, ni bailo, ni grito, ni veo. ¿Sí? Muy bien. Saludos desde Manhattan, allá en Nueva York. Saludotes. Pues, hasta Manhattan, hasta Nueva York, hasta no sé dónde. Es la fiesta, es la tradición, es la reliquia del Señor San José. Samuel Martínez Hernández. Vean nada más. Señor. Ah, no trajo topper usted. ¿Perdón? No trajo topper. ¿Copias? Topper. Ah, topper. Caso, y tacate. No, no, y tacate. ¿Eh? No. No, no traguen. O sea, es que nos vende ese. Ah, si nos darán. ¿Por qué sí? Pues, si no, a ver cómo le hacen. Para eso es la comida. Sí, pero no trajimos. No, no trajimos. No, no trajimos como si ya. Sí. Ándele, pues. ¿Gustos saludarle? Ya, nada. Ándele. Ay, Dios mío. Saludos a Dios. Bueno, paises, aquí está la reliquia. Vámonos, véngase. Mira acá, mi tía se está bigotando su taquito. Este bigote es el hombre. Ya no más, paises. Ya no más. Y yo con el coronavirus. Ay, Dios mío. La blanca se me queda viendo. Si lo trae. Bueno, pues, sigue llegando, sigue llegando la gente. Y nosotros vamos con doña Amelia. Me dicen, saben, para la laguna. Ahorita llego. Ahorita voy.